Nos hicieron falta unos insumos como conectores y eso pues es necesario porque es un sistema LED el que vamos a instalar, tiene que ir remachado con remaches de comprensión y pues estamos esperando los que el día de hoy nos lleguen. También el día de ayer no hubieron condiciones, gracias a Dios hoy tenemos las condiciones para poder avanzar, pero ya vamos a hacer un cronograma de barrios, de colonias y de municipios, aldeas que han sido solicitadas las lámparas y vamos a ir coordinando la forma de instalación y preparando antes a lo que son los sectores organizados que han solicitado estas lámparas. El tema del programa nacional de pérdidas, hay una actividad que se llama RAE, que es Red de Atención al Usuario y ellos están trabajando en lo que es el sector de la Venecia, donde se están instalando postes de concreto nuevos, se están instalando nuevas redes, nuevas líneas, con la idea de mejorar las condiciones, igual dentro del programa RAE van más de 100 lámparas para ese sector de la Venecia, entonces esto es para mejorar las condiciones de los habitantes, de los usuarios y que tengan condiciones más seguras. Sin embargo, ustedes también se reúnen en esta importante reunión, valga el juego de palabras, porque estarían tomando decisiones en algunos puntos de que no hay... Claro que sí, mire, nosotros participamos activamente en estas reuniones porque somos el enlace de la ENE interinstitucional y también tenemos esa comunicación directa con los encargados de la unidad de control de distribución, que quienes son los que manejan la red. Entonces, al darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, nosotros enlazamos y quiero reconocer toda la labor importante que ha hecho la unidad de control de distribución desde sus ingenieros, sus coordinadores, sus supervisores y técnicos, donde han hecho un trabajo prácticamente de esfuerzo, trabajando hasta altas horas de la noche para poder restablecer el servicio en las zonas afectadas. ¿Hay problemas en algunos lugares? Bueno, tengo entendido que fue atendido Concepción de María el día de ayer y hay un sector que se llama Los Sánchez, en el lado de Apacilagua, que por el acceso no se puede entrar, hay un transformador dañado en esa zona, pero que posteriormente, al mejorar las condiciones, van a ser atendidos. Por los momentos se mantiene con normalidad, el resto de los circuitos están normales.